¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Todo CCF. Viernes, día de previa, primera previa de todo el año. Primera jornada de 38, el Córdoba Club de Fútbol que se mide al Unionistas. Mañana, nueve y media de la noche, en el Estadio del Arcángel. Ya saben que es un partido que se ve a través de InstatTV. Mañana es en abierto en una plataforma digital. El Córdoba, como decimos, se estrena mañana, hoy se ha entrenado, continúa con la única baja de Caez Jiménez, mientras que el Unionistas, equipo que cumple hoy precisamente nueve años, creado en 2013 después de la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca, va a viajar con muchas caras nuevas, con tres bajas significativas. No está Oven, no está Juanpa Barros, tampoco está Mario Losada, los tres hombres destacados de su ataque que se quedan fuera por lesión. Un Unionistas que va a viajar mañana, día de partido, hasta Córdoba. Y en el día de hoy ha hablado Germán Crespo en la previa del partido de mañana. Ha sido una rueda de prensa larga, casi 20 minutos, y eso un poco indica que hay muchas ganas de que regrese el fútbol. Así que empezamos escuchando a Germán Crespo, que de lo primero que habla es de la ilusión que hay por volver a ver de nuevo fútbol en el Estadio del Arcángel. A ver, la misma ilusión que tiene la afición la tenemos nosotros. Está claro que es una categoría nueva, aunque algunos jugadores han estado en categoría superior a esta, pero al final todos vamos a debutar, o casi todos vamos a debutar, sobre todo la gente que estábamos el año, la temporada anterior de aquí, vamos a debutar en esta nueva categoría. Al final lo que vamos buscando es eso, ¿no? El salir con los cinco sentidos puestos, ya digo, vamos a vivir un bonito ambiente, jugamos en nuestro estadio, una hora que aunque la temperatura todavía va a ser alta, pero creo que no hay mejor escenario que el que vamos a tener mañana. Entonces, ya digo, creo que dentro del vestuario también se palpa esa ilusión, esa gana de que llegue el pitido inicial y con eso es con lo que vamos a afrontar el partido. Sobre la segunda pregunta, pues ya lo he comentado esta semana anteriormente en algún medio. Al final perjudica una bonita categoría, la federación tendrá que intentar mejorar eso, ¿no? Porque suele pasar, equipos con problemas económicos o que no van a salir, pues hace que al final una competición esté coja, con lo que conlleva luego dos parones que puede estar en una dinámica positiva y tenga que tener un parón o incluso en una dinámica negativa y tenga una semana de por medio o catorce días hasta el siguiente partido. Al final yo creo que eso se tiene que penalizar de más contundencia. Un equipo que tiene problemas económicos, que no sale de la competición, lo que tiene que hacer es desaparecer, ¿no? Al final todos juegan con eso, no presentarse en esas dos primeras jornadas para bajar una categoría, pero ya digo, creo que ahí la federación tiene que tomar medidas para que en un futuro no vuelva a pasar. Hablaba Germán Crespo y en esa última pregunta sobre el caso del Dux, que ya saben que no va a competir, que bueno, tiene una afrenta con la federación porque no quiere tener futbolistas profesionales en una categoría como esta y se niega a pagar los sueldos que se exigen como mínimo en la categoría. Así que la idea del Dux es no salir a competir el sábado ante el Deportivo en Riazor, partido que está previsto a las siete y media, no van a comparecer y eso va a hacer o lo van a continuar la semana próxima no presentándose en el primer partido en casa. Así lo que consiguen es que solo van a descender una categoría y no hasta la categoría más baja ya en la federación madrileña. Así que la Liga del Córdoba, que va a ser coja de 19 equipos porque el Dux Internacional de Madrid no va a estar. Ya hay un equipo que va a descender, así que va a ser una Liga de 19 equipos. También habla Germán Crespo, ya centrado en el partido, que tiene a todos disponibles y que no es ningún marrón. Le pregunta el compañero de Radio Marca, Antonio García. Vamos a escuchar la pregunta porque va enlazada a la respuesta y bueno, se le ve confiado al técnico granadino. Antonio García, el Día de Córdoba, Radio Marca. ¿Cómo llega el equipo? ¿Tiene alguna baja más aparte de Kai Jiménez? Y si no es así, menudo marrón, ¿no? Desde cara al once inicial. Marrón ninguno. Marrón tengo cuando no tengo donde elegir, ¿no? Está claro que creo que eso puede ser el éxito y creo que fue el éxito de la temporada pasada y si hubo momentos que teníamos prácticamente 12, 13 horas por baja. Creo que el equipo llega en el mejor momento posible porque a pesar de tener bajas durante la pretemporada llegamos con todo disponible. El único es Quique que sí ha tenido algo de molestia en el aductor y eso lo ha impidido a lo mejor a la hora de trabajar finalizaciones, a la hora de desplazamientos largos cuando hemos trabajado las acciones o lo han parado, pero llega creo que en condiciones también para poder disputar el partido. Ya digo, lo bueno es que tenemos donde elegir, que creo que eso le va a dar competitividad a la plantilla y que lo mismo mañana hay 4 o 5 jugadores que no jueguen que la semana siguiente puedan ser titulares, ¿no? Y eso es lo que queremos tener claro para las 38 ganadas que vamos a tener por delante, menos en este caso las 2 que no vamos a poder disputar. Que el equipo el lunes cuando vengan, que habrá bastantes jugadores que no hayan tenido la posibilidad de tener minutos, que vengan o quieran estar la siguiente semana, ¿no? Y evidentemente tenemos una papelita importante el cuerpo técnico y al final la decisión, sobre todo la decisión que tengo yo, pero ya digo, lo bonito es eso que sabes que juegue el que juegue te va a rendir en los 90 minutos o en los minutos que tengas. Ya saben, que dice Germán que el marrón es cuando no tiene de dónde elegir y tiene parte de razón, tiene una amplia convocatoria. Yo creo que va a convocar a todos los futbolistas que tiene Sanos. No sé si va a incluir a los tres porteros o no, pero puede que esa ficha la use para quizá convocar a Manolillo, lateral zurdo del filial, a Cristian Delgado, que son un poco los que están ahí detrás para dar un poco más fondo de armario, aunque eso lo vamos a escuchar luego. ¿Por qué? Vamos a seguir con Germán, que ve muy importante empezar bien. Ya saben que el Córdoba, aparte de mañana, juega la semana siguiente ante el Fuenlabrada, en el estado del Arcángel también, en la segunda jornada y la tercera será un desplazamiento hasta Vigo. Presumiblemente se va a jugar en bala y dos ante el Celta B, así que es muy importante, dice Germán, empezar bien. A ver, es clave, es clave, ¿no? Porque tienes dos partidos en casa, con la dinámica que traemos de la temporada anterior, pues imagínate si sumamos seis puntos. Pero también quiero decir que si tenemos la suerte, que va a ser muy complicado, porque creo que es muy complicado, o habría que mirar números, pero en estas categorías ganar dos partidos consecutivos en casa, y sobre todo siendo los primeros, es complicado. Pero si tenemos la suerte de que eso se produzca, lo que voy a pedir el domingo después del partido en Fuenlabrada es que tengamos los pies en el suelo, ¿no? O porque salga mal la cosa, tenemos el caso de equipo de primera, como es el Liverpool, que fíjate, y seguro que aunque ha empezado más el Liverpool, va a estar peleando por el campeonato. Ya digo, evidentemente, cuanto mejor se empiece, mejor para todo, ¿no? Porque creo que eso es lo bueno que tuvimos el año pasado, después de las dudas que tuvimos, que el equipo empezó como empezó. Salva Germán, poniendo como ejemplo al Liverpool de Jurgen Klopp, que es verdad que no ha empezado nada bien, con dos empates y una última derrota ante el Manchester United. Ojalá que el Córdoba no empiece así, ojalá que el Córdoba empiece todo lo contrario. Para ello, el Córdoba le preguntábamos a Germán qué estilo de juego va a tener, si va a ser el reconocible del año pasado, si se apuesta igual por jugar como jugaba, si este año al tener una categoría diferente, más rivales que pueda jugar como tú, se va a cambiar. Y Germán Valiente lo tiene bastante claro. Sí, pero al final lo que a mí me ha traído aquí es eso, ¿no? Y gracias a Dios he tenido la suerte de los años que llevo estrenando. No he tenido un año en que pueda tener dudas de los planteamientos, del juego o la propuesta de juego que tenemos. Hasta ahora me ha ido bien, a lo mejor si algún año no cumplo el objetivo que me marca el club o no cumplo el objetivo que yo me marque personalmente, pues tendré que buscar otra alternativa. Pero ya digo, si estoy hoy aquí sentado, si mañana voy a estar en el banquillo del Arcángel, es por lo que vengo haciendo en los últimos años. Entonces, con esa propuesta voy a muerte, ¿no? Se vio el año pasado que incluso en campos pequeños, en campos de dimensiones donde costaba trabajo manejar el balón, intentábamos lo mismo, ¿no? Entonces este año fuera de casa vamos a tener mejor el campo, prácticamente como el nuestro. A lo mejor podemos tener algún campo de menos dimensiones, pero a la vez tenido que cambiar el CEP, pues van a ser campos que van a estar bien. Evidentemente, lo que tenemos enfrente no es lo que teníamos el año pasado, ¿no? Y eso sí es lo que no podemos cometer errores. En esa salida de balón, cuando nos pillan abierto, porque en esta categoría sabemos que si cometemos esos errores, pues sí sí te pueden ir. Punto importante. Pues estilo reconocible el que va a tener el Córdoba Club de Fútbol. Al menos es la intención que dice Germán Crespo que tiene, que también dice que hay, pues lógicamente yo creo que solo compartimos todos, el club, los entrenadores, jugadores, prensa, aficionados. Muchas ganas de empezar, que hay ya de que ruede otra vez la pelota en el Estadio del Arcángel y que vuelva la Primera Federación. Buenas, pues con ganas de empezar, ¿no? Yo creo que al final las pretemporadas, conforme van pasando las semanas, se van haciendo ya un poco largas, ¿no? Sobre todo creo que por la ilusión que nos transmite el exterior, pues ya digo, lo que tenemos ganas es de que llegue el partido cuanto antes, poder disfrutar del ambiente que va a haber, de evidentemente ir desde el primer partido a conseguir los primeros tres puntos y sobre todo a seguir la línea con la que terminamos el año pasado, ¿no? Lo que queremos es que la dinámica positiva que tuvimos la temporada pasada, pues empezar con esa dinámica, aunque sabemos que va a ser complicado, ¿no? Porque siempre el empezar la temporada en tu estadio, pues al final conlleva un poco de querer hacer las cosas bien y lo que queremos, pues sobre todo a eso, que esa ilusión no nos lleva a equivocarnos en ese primer partido. Eso es lo que dice Germán. Por cierto, al Córdoba se le pone la vitola de favorito, lo dice Germán, lo dice el propio club, pero también es llamativo que fuera de lo que es la burbuja Córdoba, fuera de lo que somos nosotros que estamos aquí y que lógicamente pues un poco nos falta, digamos, información por fuera, sí que lo valoramos, pero por fuera, por ejemplo, uno de los periodistas más reconocidos de esta categoría como es Rafa Maínez de Radio Marca sitúa al Córdoba como posible o el máximo favorito a ser campeón del grupo. ¿Qué significa esto para Germán Crespo? Partido complicado, ¿no? Partido complicado como todos los que va a haber esta temporada. Esta temporada no va a ser partido fácil. Si es verdad que ellos vienen de una competición con una prórroga ahí donde llegaron a la tanda de penaltis, que bueno, eso a lo mejor le ha podido, pues sobre todo eso, que lleguen con lesiones. Aunque de ese partido a este prácticamente ha habido una semana, me imagino que van a llegar físicamente bien. Y bueno, nos esperamos un rival pues de lo que hemos visto, ¿no? De lo poco que hemos podido ver en pretemporada porque es un equipo que ha tenido mucha... ha cambiado bastante el equipo con respecto al año, a la temporada anterior. Aunque sí mantienen algún jugador que... o una base importante también de la temporada anterior. Pero ya digo, ahora mismo tampoco podemos tener muchas referencias de los rivales, aunque sí tenemos los dos, tres partidos que hemos podido ver en pretemporada y sobre todo desde Copa Red que disputaron en la última semana. Eso decía Germán Crespo sobre la situación del Córdoba, al que ponen como favorito. Y para ser favorito lo puede demostrar de nuevo este sábado, como decimos, ante unionistas. ¿Tiene claro Germán Crespo cómo va a disponer de los futbolistas? Lo que decíamos antes. ¿Puede convocar hasta 23? El año pasado, años anteriores, solo pueden 18. Ahora sube a 23. ¿Va a convocar a 23? ¿Va a dejar la convocatoria en menos? ¿Le da son más posibilidades? Y por supuesto, ¿tiene ya el 11? Germán Crespo claro en su cabeza. Bueno, me tiende un poco más en presión, ¿no? Pero al final nosotros sabemos lo que hay, lo que he dicho anteriormente. Sabemos que es una categoría con bastante más calidad individual y colectiva, que los equipos están mejor trabajados tácticamente, técnicamente. Al final, cada categoría tiene lo mismo que la temporada pasada decía que teníamos que valorar lo que estábamos haciendo. También hay que reconocer que en cuanto a calidad, en cuanto a velocidad del juego, individualmente los jugadores es una categoría importante. Hay jugadores que muchos de ellos han estado en categorías de primera división, de segunda división y está claro que ese salto de calidad. Por eso estoy diciendo, ¿no? El año pasado cometíamos errores también como este año lo hemos cometido en pretemporada y al final no, incluso no te finalizaba. Este año sabemos que si cometes errores casi todos los equipos de medio campo hacia adelante tienen calidad, tienen gol, tienen un buen uno contra uno por banda, gente con llegada al área y eso es lo que tenemos que estar más atentos, más concentrados, sobre todo por la propuesta que tenemos. Pero está claro que cada categoría hay un salto de calidad y esta va a ser una categoría muy importante y muy dura hasta el final de año. Bueno, eso decía Germán Crespo, era un poco lo que decíamos antes de la presión, ahora sí, sobre la convocatoria y sobre el once, si tiene ya las ideas claras. A ver, sobre la primera pregunta, sí, este año puedes tener 23 jugadores en convocatoria, al final te da un abanico de posibilidades más en los cambios, porque no es lo mismo tener siete que puedes tener prácticamente otro once. Al final, bueno, cuando tienes o te limitas a tener siete jugadores, pues tienes que jugar un poco con tener dos defensas o si juegas en casa un defensa, pero este año no. Entonces, el año pasado a lo mejor posiblemente había un lateral que no estaba haciendo un buen partido, pero no tienen laterales en el banquillo. Este año, pues sí tenemos ese abanico de posibilidades más grande. Y luego, bueno, al final, conforme va pasando la semana, la pretemporada lo mismo, hay partidos que piensas en un jugador, luego al partido siguiente te sale el jugador que piensa que puede ser suplente en el primer partido y te hace las cosas bien. Pero claro, está claro que conforme va pasando la semana, vamos a intentar sacar el once que creemos que mejor lo ha hecho en la pretemporada. Aunque va a haber jugadoras que se van a quedar en el banquillo o a lo mejor incluso se pueden quedar ese partido sin jugar, que también lo han hecho muy bien. Y eso creo que es lo bueno, que tengamos dudas. Lo complicado o lo que no me gustaría es tener el once pasi o tener los cambios. Sería señal de que la pretemporada no ha sido buena o la implicación que han tenido los jugadores no ha sido la misma de todos. No tiene nada claro el once y sí que va a tener 23 en convocatoria. Un mensaje que le lanza Germán a la afición, que acudan al campo y que sigan animando a los suyos, pero le escuchamos. Pues a la afición le pido eso. Sabemos que la afición va a estar ahí siempre y lo demostró el año pasado que donde íbamos estaba. Siempre viajes largos teníamos ese seguimiento o ese acompañamiento y nos acompañaba a todos lados. Lo que sí quiero es que seguro que este año van a venir rachitas maldadas, en donde en tres partidos a lo mejor sumemos un punto o dos puntos. Y ahí es donde creo que realmente necesitamos la ayuda de la afición. Al final el año pasado era todo bonito, todo fácil porque se ganaba casi todo. Pero ya digo, este año en esos momentos malos, dentro del vestuario, dentro del cuerpo técnico, intentaremos reforzar. Pero la máxima ayuda la vamos a tener de fuera, de vosotros, de la afición. Y ahí creo que este año es donde tenemos que tener la cabeza fría y pensar que ya digo, seguro, ojalá no. Ojalá no tuviésemos esa mala racha. Pero ya digo, ahí es donde... Y creo que no vamos a tener problema porque el año pasado se demostraba, ¿no? Había partido aquí que empezábamos perdiendo y los primeros que salían adelante era la afición animando al equipo. Pues conocemos la intención de juego, conocemos el mensaje a la afición, el estilo con el que se va a jugar, las dudas que tiene sobre la convocatoria, qué tipo de partido espera, el rival, todo. Nos falta el objetivo de temporada. Como decíamos antes, se le ve ambicioso, se le ve con muchas ganas a Germán y su objetivo no es nada más y nada menos que el que dice. A ver, está claro que, primero darte la gracia, está claro que a mí me gustaría ser campeón. Campeón y ascender otra vez como la temporada pasada, ¿no? Pero tenemos que tener los pies en el suelo, sabemos que es una competición muy complicada donde ya lo vimos en la temporada pasada que cualquiera o cualquier equipo que estaba en descenso le ganaba incluso a los canas en Dío, porque yo vi partidos en directo del Villarreal, del Albacete y le ganaba a equipos que a lo mejor están este año en segunda federación. Y luego en cuanto a los favoritos está claro, al final por presupuesto, por equipos que vienen de superiores categorías, que tienen presupuesto, plantilla importante, en teoría son los máximos favoritos, ¿no? Pero luego sabemos que no todo es dinero, no todo son las plantillas, al final hay muchas cosas que te pueden llevar a jugar esos play-offs y ese ascenso. Y creo que nosotros lo tenemos, ¿no? Creo que hemos confesionado dentro del presupuesto que tenemos una plantilla competitiva y creo que lo más grande que tenemos es la afición, ¿no? El tener 12.000 socios o si viene más gente, tener los partidos de casa con 13.000 o 14.000, creo que pocos rivales, a lo mejor el Depo lo va a tener, los otros no lo tienen. Pero ya digo, los favoritos se van a ir dando conforme vayan pasando las semanas, pero está claro que los equipos que han confesionado plantillas más competitivas, más caras, más de presupuesto, pues en teoría tienen que ser los equipos que estén arriba. Si nosotros podemos estar en esos seis, siete, ocho equipos que estén hasta última hora mirando a los play-offs, pues mejor que mejor. Y creo que ahí es donde podemos estar. Ese es el objetivo que tiene a nivel global, eh, ambicioso, ser campeón de la primera federación, aunque bueno, estar en play-offs también sería una buena noticia. ¿Y cómo recibe Germán esta nueva categoría, este nuevo año? También lo reconoce, con muchos nervios y con pocas horas de sueño. Imagínate, imagínate cómo pueda estar. Al final, lo sabéis, ¿no? Yo vengo de donde vengo, vengo de categorías inferiores. Poder estar en esta categoría, poder debutar en un club como el Córdoba, yo cuando llegué aquí el primer día de pretemporada estaba deseando llegar al sábado, ¿no? Porque creo que va a ser bonito, va a ser bonito colectivamente y sobre todo individualmente, ¿no? Poder saltar el campo como va a estar el estadio, saber la afición que tenemos, que nos lleva en volanda y sobre todo saber que tengo confianza en la plantilla que tengo, que tengo una plantilla competitiva, pues si a lo mejor debutas en esta categoría con ciertas dudas y demás, pues por lo menos tienen menos lesión, pero como ya te digo, durmiendo pocas horas, pensando un poco en el partido y sobre todo porque queremos que ojalá se queden los tres puntos e inicie de la mejor forma posible. Bueno, pues antes de cerrar este todo CCF de previa, vamos a conocer la opinión, porque arranca la liga de dos compañeros, de Toni Cruz de COPE y de Juan Carlos Jiménez de ABC. Esta mañana le hemos recogido su testigo en la puerta de la sala de prensa del Arcángel, allí en las entrañas del estadio municipal del Córdoba Club de Fútbol. Opinión de Toni Cruz, opinión de Juan Carlos Jiménez de COPE y de ABC. Hola Fernando. Bueno, objetivo, yo creo que el objetivo, el reto principal es mantener su esencia. Si el Córdoba mantiene su esencia, estará arriba seguro. Creo que es una causa de efecto. Si el Córdoba mantiene la forma de jugar tan estética, al mismo tiempo tan pragmática como hizo el año pasado, a base de calidad, a base de balón, a base de entrar por banda, a base de pegada, sin duda estará arriba. Yo creo que una cosa irá acompañada de la otra. Si el Córdoba consigue mantener esa dinámica tan positiva y mantener su identidad, da igual la categoría en la que esté, conseguirá estar arriba. Yo creo que esa debe ser y esa creo que es la principal obcecación de Germán Crespo en este arranque de temporada. Buenas. Creo que la pretemporada hay que dejarla aparte. Ha tenido momentos muy buenos, ha tenido momentos un poquito más regulares, pero yo creo que las sensaciones son buenas. Primero porque se ha hecho una plantilla muy compacta, con dos jugadores buenos de calidad por puesto y que creo que está perfectamente capacitada para pelear por ese reto de mantener la esencia. Además, se ha diseñado de modo que se mantenga esa forma de jugar, esa idea de tener balón y creo que hay que ser positivo, prudentemente positivo. No creo que tampoco haya que tirar la campana al vuelo y sobre todo hay que ser muy claro en el discurso de que no va a tener nada que ver con lo del año pasado. Pues yo sobre todo creo que hay mucha ilusión en el ambiente, tanto en la afición como se le nota en la rueda de prensa al mismo Germán, en la plantilla, la pretemporada se ha visto y que hay mucha ilusión por empezar. Yo creo que el objetivo más real son los puestos de play-off. Creo que va a ser una liga muy, muy disputada, nada parecida a la del año pasado y creo que si se consiguen traer los play-off, creo que se da por satisfecho el objetivo de la temporada. Para contar alguna opinión de Juan Carlos y de Toni Cruz, gracias compañeros. Como decimos, el Córdoba vuelve mañana a 9 y media de la noche, está el Arcángel, Córdoba Club de Fútbol, unionistas de Salamanca. Nosotros volvemos ya el lunes a partir de las 5 y media de la tarde con Masto, 12 CF y a las 9 con Zona Deporte con Nacho Serrano. Bueno, que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes, chao, adiós.